Buenos días, aquí estamos, inicio de la expedición, día uno, estamos en el balneario de Tredos, a unos 10 kilómetros aproximadamente de Salardú. Son seis y media pasadas, trataré de economizar las baterías para que alcancen para estos cuatro días de expedición que tenemos por delante. El lugar es espectacular, parece que estamos en medio de un bosque de hadas. Mirad que guastan cristalinos. Acabamos de pasar un enjambre de abejas, o de avispas, no sé qué era. De avispas. De avispas. Yo me he llevado al menos cinco o seis picadas y Orlando otras tantas. Nos ha dado un chute de adrenalina. Seguimos subiendo. Estamos ya cerca de los 2.000 metros. Pasando ahora mismo esta presa, por ahí parece que empieza a despejar un poco esta niebla. Veremos. Acabamos de pasar el refugio de Colomer. Hemos hecho una parada para desayunar, comer bien. Tenéis abajo en el link el vídeo de preparación y ahí os explico todo lo que lleva. Aunque empiece a salir el sol, todavía hace fresquito. Mirad. Qué vistas más bonitas. Finalmente, el astro rey ha decidido acompañarnos hacia allá arriba. Podéis ver que hay bastante niebla. Veremos a ver qué sucede en las próximas horas. Saludad. Tenemos 11 de la mañana. Hay que subir este collado de aquí detrás que está a 2.500. Pero no quería dejar de compartiros estos lagos. Creo que se aprecien en las imágenes. Si se cuenta bien, hay 7 lagos. 3 grandes y 4 más pequeños. Una preciosidad. Seguimos. 2.575 metros. Hemos llegado al collado. Calcularé las vistas de los dos valles. Tenemos uno. Y aquí... ¿Qué es donde viene? Estamos buscando ahora un lugar en el que poder descargar, poder comer, poder pasar la tarde. Veremos si nos animamos a hacer el montardó, que es este de aquí detrás mío. Y pasar la noche en el mismo lugar. Mírate esto. Qué pasada. De lugar. Este es el lugar elegido. Tres pasadas de la tarde. Hemos podido descansar un buen rato. La verdad, hemos estado muy a gusto. Y ahora, pues, dejamos aquí las cosas. Y nos llevamos una bolsa con lo mínimo. Un poquito de agua, un poquito de comida. Y nos ponemos en marcha. A ver si podemos llegar a la cumbre. Nos hemos encontrado ahí con unas compañeras de viaje. Nos queda todavía un trozo hasta montardó ahí detrás. Llevamos 50 minutos, más de 300 metros subidos. Os comparto estas panorámicas espectaculares. Estamos ya con lo que parece la recta final. Está llegando algo de niebla ahora mismo. Cuánta belleza. Ahí lo tenemos. La cima. Tiempo récord, ¿no? En 9 minutos. Muy bien. Las vistas no son posiblemente las mejores. Esa mejor que nos apuremos porque esto... ¿Nos regresamos? Sí. Vamos para abajo. Parece que últimos rayos de sol. Tenemos ya las tiendas preparadas para pasar la noche. Te enseño muy brevemente la tienda. Podéis ver una tienda prácticamente en un saco de bivac con un palo. Tiene un poquito de espacio aquí arriba para dejar la mochila. Espacio en los pies para dejar las botas allí al fondo. Un poco de lateral por si hiciera falta algo más. Es alta. Yo quepo sentado sin problemas, con lo cual si lloviera podría comer aquí dentro. Vamos a meditar con este paisaje privilegiado. Me he puesto dentro del saco porque estaba haciendo frío. Me he puesto aquí las sandalias de frontal por si necesito salir a medianoche. Comida por aquí. La mochila. Tengo algo de ropa para preparar para mañana. Agua por si tengo sed en la noche. Estoy preocupado por la comida porque aparentemente he consumido poco más de 3.500 calorías hasta el momento. Así que posiblemente cerraré el día muy cerca de las 4.000 calorías. Y no creo que haya ingerido tantas. Ahora me estoy terminando este paquete de tortitas. Con un batido de proteína. Y algunos frutos secos que ahora comeré también. Pan de higos. También trataré de comerme al menos una tercera parte. Hoy no he gastado en todo el día una batería, lo cual está muy bien. Pero me preocupa ver cómo van a pasar la noche las otras baterías. Ya sabéis que con el frío las baterías tienen dificultad para mantener la carga. Trato de dejarlas cerca mío para mantener un poco de calor y que retengan la carga. Podéis ver que todavía hay luz fuera. Tenemos ahora prácticamente 10 de la noche. Fuera estamos a 7 grados. Hace un poco de viento. Hay algunas ráfagas de viento de vez en cuando. Aprovechando estas dos horas para terminar de cenar tranquilamente. Escribir un ratito. Aprovechando el silencio del entorno. Me he lavado los dientes. Me he lavado la cara. Y pues ya, me he preparado para acostarme. Espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like. Compartidlo con otras personas a quienes pueda interesar este contenido. Y no olvidéis suscribiros al canal para ver los próximos vídeos. Hasta mañana. Buenas noches.